Gracias, Presidente. Señores Senadores, el objetivo de este dictamen es promover e implementar en el Sistema Nacional de Salud acciones de carácter preventivo e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de la salud. La importancia que tiene la prevención en materia de salud es significativa, ya que es de la mayor importancia el evitar que la población adquiera padecimientos que lo detonaron y deterioren también al propio núcleo familiar. La Organización Mundial de la Salud tiene como prioridad la atención primaria en salud, o sea, una asistencia sanitaria accesible para toda la población. Es por lo anterior que este dictamen marca la importancia que tiene la prevención en materia de salud, haciendo que la población tenga más acceso y mejor calidad en su atención. Es importante que en el dictamen se impulse la participación de la comunidad en el cuidado de su salud, lo que va a permitir la disminución de enfermedades y accidentes, procurando siempre disminuir acciones curativas, paliativas y de rehabilitación que afecten al paciente y al gasto en salud, sobre todo en la economía de las familias. Una atención médica integrada de carácter preventivo va a permitir que la prevención y promoción para la protección de la salud, dependiendo las edades y el sexo, lo que va a promover la finalidad de una atención preventiva integral. Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de este dictamen y solicitamos a los señores senadores el apoyo en el mismo sentido. Gracias.